Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Janet Yo soy Carlos Y nosotros somos TULATAN PUDDIS Muchos servilletitos Mira si estaba mal No me lo esperaba Y aquí tengo El día de hoy muchachos nos van a acompañar a probar ramen Específicamente de un restaurante llamado Ramen Quintaro Es uno de los restaurantes mejor calificados para ramen aquí en Santiago Así que vamos a ver qué tal esta es De hecho hemos visto varios restaurantes de ramen en estas aplicaciones de Niveri Porque estamos pidiendo por acá para la casa Y cuando intentamos pedir en este Que es como dice Janet Uno de los mejores calificados Costó, de hecho salió de la plataforma y no podíamos pedir Como que no tenían disponibilidad Y después la misma aplicación nos notificó y avisó que podíamos pedir Y tuvimos que esperar un poco sí Terminamos pidiendo por la página web directamente de ellos Y nos prometieron un tiempo de casi dos horas Y el pedido llegó en cuánto tiempo En menos de media hora ya estaba acá Y calientito y todo parece estar bien Entonces acompáñenos a probar esto Nosotros pedimos un par de platos Le vamos a ir diciendo que pedimos cada uno Y aparte vimos una entradita De algo que parece que es bastante famoso ya en Japón Así que acompáñennos a hacer nuestro on-bolsín Bueno, ok, vamos a buscar nuestro pedido Para que ustedes vean junto a nosotros Cómo está Tienen estas dos bolsitas Están, no están tan pesadas Bueno, esto por lo menos no está tan pesada Pero está gordita No, esto tampoco Más pesata tú Carlos buscando su muerte natural Uy, pero me entro poco Muchos servilletitos Mirad el tamaño Ese es el ramen Es una muy buena presentación ¿Y dónde está? El caldo está acá ¿Es el caldo ya? Ah, entonces Yo acá tengo Muy astuto Para que no se bote Este frasquito Sí, porque esto está seco Ahora lo van a ir viendo ahí en la Este otro frasquito Que tienen caldo Y están súper buen envuelto Y aquí tengo algo con nori De verdad, esta gente cae Y nosotros nos vamos a poder comer esto con palitos Tenemos que hacer la prueba Vamos a hacer el intento Oye, la verdad que está bien interesante Cómo viene esto preparado Suponemos que es por los tiempos en los que estamos No es un secreto para nadie Lo que está pasando ahora Pero en cierta forma Para nosotros por lo menos Es una evolución Probablemente antes hubiese sido Un desastre que lo mandaran a la casa Lo más seguro Y no creo que hubiesen tenido uno Además que yo creo que ellos no tenían muy buena O sea, no tenían delivery antes Cuando empezó todo este rollo No sé, la verdad que no tengo idea Es que esto es una evolución O sea, un envase de ramen Aquí así, este estilo En Latinoamérica No creo que haya sido muy común Y además que venga separadito Y el caldo O sea, aquí no hay nada que esté derramado Nada se derrama Está todo perfecto Embalado Muy, muy empaquetadito Me encantó el plato El plato está brutal Y de hecho es de No es plástico Es cartón de este Que es mucho más fácil de reciclar Igual estos otros Este también es cartoncito Y los dos del caldo también Está a muy buena temperatura No te voy a decir que está hirviendo Pero Pero pese a que afuera está muy frío Este está tibiecito todavía O por lo menos por fuera Se siente tibiecito Ahora saber cuál es cuál Está complicado Porque tienen prácticamente lo mismo Lo que pasa es que la diferenciarán en los caldos Vamos a leer un poco los ingredientes Que trae para ver si los diferenciamos Por lo que parece Los dos traen cebollín Pero este tiene un ingrediente extra Que no sé qué es Parece cebolla Veamos cuál tiene cebolla Cerdo, ajitama, bucares, cebollín Cebolla marinada Este es el tuyo Porque este tiene cebolla Creo que la diferencia es básicamente la cebolla Y el caldo Sí, no, pero aquí en lo seco Ah, claro No sé cuál es la diferencia en la cebolla Bueno, yo tengo dos mitas de huevo En vez de una sola Bueno, voy a empezar a preparar mi paitán quinta Lo voy a desarmar Primero Y yo creo que le voy a sacar esto acá Aquí están los fideitos Un poquito pegados Le voy a agregar el cebollín El kiturage, ajitama Que es el huevito La cebolla Y el trocito de cerdo Así que yo simplemente lo voy a voltear Y ya, yo creo No va a quedar tan elegante Pero Y aquí vamos con mi caldito Que viene marcado como paitán Que no es nada picante Vamos a pasearlo aquí Siento como un experimento de química Ok, y esto huele muy rico Bueno, ahí vieron cómo prepararon el de ella Ahora vamos a ver qué tal sale mi experimento de Muy bien, ya mismo El experimento de química Para tomar esto en un ladito Si se fijaron, está todo bien separado Así que la verdad es que Muy, muy buena presentación Me imagino que el aluminio también es en parte Para que no se sobrecocinen las cosas Sí, asamor Para no serme comentando los sabores Quizás sea el caldo lo que tiene que mezclarlo todo Así que Uy, esto va a ser un desastre ¿Cómo hiciste esto para morteres? No, lo volteé y ya Dale Sin miedo Sí, ya No queda elegante No se vio volando por lo menos Ah, pues luego sí se voltearon por completo el mío Oye, yo voy a este desastre Ustedes van ahí viendo cómo va quedando todo Vamos a ver lo mejor de la gente posible Aquí tenemos su caldito de Tom Cops Claro, como le dimos Viene todo por separado Súper bien armado Sí, súper espeso Este es el caldo de cerdo Esto es grasa pura El caldo de cerdo no es caldo de cerdo nada Es grasa Es que creo que lo hicimos mal ¿Por qué? Creo que tenemos que darle hecha el caldo a los fideos Y encima después he echado las cosas Para que Porque cuando a uno le sirven esto en el restaurante Siempre se ve todo flotandito Bueno, pero no trae instrucciones Es el único punto malo Verdad que sí, no tenía instrucciones Ay, el mío tiene el pedacito de nori La oreja de juda Creo que se llamaba esa cosa ¿Cómo se llamaba? Oreja de juda Es la traducción al español No me preguntes cómo se llama en japonés Y así como lo están viendo ahí Quedaron nuestros ramen Hicimos el intento de hacerlo lo más bonito posible Pero yo creo que rico igual va a estar No se ven perfectos Pero huelen súper rico Y además, para acompañar Tenemos estas bolitas de Se llaman takoyaki Como unas bolitas de masa Compuestamente lo que vimos en internet Tienen pulpo Pero no decía en la descripción Solamente decía takoyaki No decía más nada Así que vamos a sorprendernos Con el sabor de esto Sí, tiene un par de salsitas ahí Parecen mayonesa Y una que parece, no sé Se ve oscura Sí, esto es mayonesa Y esto no estoy segura Y esto es jengibre Ah, sí Trae un poquito de jengibre Y trae cebollín Es súper espesa Parece como una salsa agridulce Sí, puede ser Vamos a ver qué tal Y bueno, para entrar En las entradas Vamos a ver qué tal Las bolitas estas de takoyaki Yo primero es que pruebo esto No sé qué tal sabe De verdad Por lo que vimos en internet Son bolitas de masa rellena de pulpo Quedan tradicionales de Osaka Por lo que vimos Trae este como Mayonecita Cuérito Vamos a probarla así tal cual Está bien Está buenísimo Y como traen cilantro Les da un toque espectacular ¿Dónde tiene cilantro? Aquí Esto es cilantro Cebollín Repétimos por favor No Ups Bueno, trae montecito verde Que le da un toque espectacular ¿Ok? Vamos a probar la salsa La salsa negrita que tiene Y la blanca es mayonesa ¿De mayo? Ajá A ver qué tal como es Te iba a decir Que no le echaras mucho Porque puede que a través No te guste a ti Bueno, ya la voy Una picante, ¿verdad? No, para nada Pero Vamos a ver algo Tengo curiosidad ¿Era la salsa? ¿Sí salsa? Es como agridulce ¿Cómo se ve esto por dentro? Te van a alcanzar a ver en la cámara Es como un muñuelito de pulpo Un mini tentaculito Es poquitito lo que tienen Y la masa por dentro Es súper suavecita Como húmeda Es como una especie de dumpling Un muñuelito Muy rico Aunque es como redundante con la mayo Porque ya es grasosita Esto está muy rico Yo esto, ¿verdad? Por primera vez que lo pruebo 5 arepitas Yo igual, está buenísimo Es una entrada como bien diferente Muy, muy rica Y nada con pulpo puede quedar más Costó 5.900 pesos Y son 8 bolitas de... Takoyaki Vamos por lo que vinimos Los fideos están bastante densos Siguen siendo la misma pelota Que eran como vieron en la preparación No se hidrataron con el caldito Quizás había que calentar un poco el caldo Es que mira Yo creo que lo de verdad Lo que le falta es lo que tú dijiste Son instrucciones Quizás ellos en el restaurante Saben cómo prepararlo Pero nosotros no tenemos idea Probablemente los fideos tenían que haber... El caldo tenía que haber estado hirviendo Estamos en invierno acá en Chile Entonces la comida llegó con una temperatura agradable Pero probablemente para estos fideos Haga falta que el caldo esté hirviendo Más caliente Y nosotros ya ahorita no vamos a sacar todo esto Y tirarlo en una olla Pues no, no tiene mucho sentido Yo me tenía fe con los palitos Pero con el espagueti así Lo siento pero Cuando con camisa blanca Me voy a poner un delantal Yo sé que soy un desastre Hoy Carlos no cocina Pero tampoco se quiere ensuciar Hoy un niñito ¿Está rico? Este está muy rico El caldo está buenísimo Los tuyos se despejaron bien Este no... Mira el mío así No, no se despejaron Lo acabo de hacer así Para poder agarrar lo que tuve que agarrar Mira mi pelota O sea... Sí, pero sépáralo Mira, es como si fuera un tenedor Así El mío igual era una piedrita Y le empecé a hacer camolines Tengo mucha hambre Mira lo que pude agarrar de verdad El mío es de caldo de pollo Y de verdad que está súper rico El mío tiene caldo de servia Está riquísimo también Pero sí, ¿verdad? Punto en contra Los fideos van a ser un desastre De igual forma Vamos a probar otros restaurantes de ramen A ver Obviamente tenemos que ir viendo las diferencias Las porciones Las calidades de precios Y todo eso Si ustedes son de acá de Santiago Y conocen algún otro restaurante de ramen Háganoslo saber abajo en los comentarios Por favor, agradecemos todas sus recomendaciones Así como nosotros nos gusta recomendar Obviamente nosotros llegamos a esta clase de cosas por recomendaciones Este principalmente nos lo recomendó Un primo a Janet Que vive también acá Sí, y la verdad es que Tiene muy buen sabor Yo que no soy muy fan del ramen En general Está súper rico ¿Sigues peleando con tus fideos? Están muy densos los fideos Se supone que estos de arena Están todos separaditos Mira, ahí está, a ver Ay, no Si el tuyo no se deshace nada Pero si eso es lo que te estoy diciendo ¿Tú juras que esto no está igual? No está igual Es que el mío estaba queso Pero claro No tan queso como el tuyo Muy queso Quedó prácticamente con la misma forma del bol Ahí va, ahí va Ahí estirándolo un poco Yo creo que Era como un nudo de fideo El ramen quintaro Un papelito chiquitito Con los pasos Que tiene que hacer uno Para calentar el ramen en su casa Para comérselo Y ya con eso estamos Completos El sabor está divino Lo que sí Es que hemos salpicado demasiado la mesa Aprovechen que están pasando por este video Nos acompañarán a comer Denle al botón abajo de suscribir Denle manito arriba al video Estiven la campanita de notificaciones Para que YouTube por supuesto Le avise cuando nosotros subimos un video Y así nos acompañan Cada vez que estemos Conociendo algo nuevo Gordeando Gordeando por la vida Ustedes suelen utilizar los palitos para comer Oye, esto es todo un éxito Que no estás usando palito preparado Que no, me da flojera para buscar Yo tengo mucha hambre ¿Se acuerdan en el video de los dumplings? Que Carlos sacó su ayudante de palito Hemos mejorado desde entonces Y no sé de qué hablas No sé si es en Corea o en Japón Si ustedes lo saben Por favor igual déjenlo abajo en los comentarios Que no es de mala educación Cuando estás comiendo Y que se escuche mientras haces Algunos sensibles Por favor prepárense Eso puede ser Anquil lado del mundo ¿Y a ninguno de los sensibles Que no les gusta? Y el mío tenía dos huevitos De estos que son como marinados ¿Qué tal el cerdo? Y aquí el huevito Uy, me ibas a hacer un desastre Me ibas a hacer un desastre No, el cerdo está excelente Está súper rico de sabor Chiquito, un poquito chiquito Pero está buenísimo Y el huevo del colombia Tienes porque pasa por salsa de soya Que rico el huevito, sí Ahora estamos como le dijimos En invierno Y la verdad que invierno acá Oscurece muy temprano Hace bastante frío Y yo llevo a la casa A las 7 de la tarde Así que prácticamente No tenemos tiempo De salir a un restaurante Ya luz de vida no nos queda Tenemos acá en Santiago No sé si ustedes lo saben Esto que queda a partir de las 10 de la noche O sea, a las 9 y media Es que está buscando la casa Incluso algunos restaurantes Trabajan hasta mucho más temprano Porque la gente tiene que llegar A su casa de alguna forma Así que ha sido todo un desafío Estos últimos meses de encierro Poder comer algo en la calle Pero esperamos Pasar a la siguiente fase Del desconfinamiento acá Sería la fase 3 Donde se pueden salir los fines de semana Y ahí estamos un poquito más tranquilos Para ir a mostrar algunas cositas Ya varias cosas anotadas La verdad Y si es que ustedes tienen Alguna recomendación De verdad Un restaurante que les parezca brutal Lo dejan abajo Lo escriben Nosotros lo revisamos Y les traemos un videito sobre esos restaurantes Cuéntenos si están esperando Salir de confinamiento Para ir a probar O para ir a hacer algo ¿Qué quieren hacer apenas salgan? ¿Qué va a ser lo primero que hagan Cuando salgan del encierro? Cuéntenos Nosotros vamos a ir a comer A varios lugares de esa lista Que Carlos dice que tenemos Bueno muchachos Y con estos últimos bocaditos De nuestro ramen Nos despedimos Nos despedimos De un siguiente video Probablemente Comiendo ¡Suscríbete!